Hola, feliz mañana de la llegada del niño Jesús, hoy es un día muy especial, estoy aquí haciendo el videíto ya para prepararme, para celebrar esa festividad tan especial y que llena y alimenta los corazones naciendo y reviviendo y conectando a nuestro niño interior. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es bien especial y que nos conecta con la vida y que está muy alineado con hoy 24 de diciembre para los que celebran el nacimiento del niño Jesús y se llama hoy el aire mágico que respiramos. Hoy vamos a hacer cinco veces al día un estado de meditación solo en respiración, sintiendo como el aire entra por nuestro cuerpo, como ese oxígeno recorre nuestras células, como nos bendice, como nos aporta, como nos acompaña y como ese aire trae partículas que vivifican, revitalizan y nos permiten conectar esa abundancia interna con tanto amor y con tanta alegría. Entonces respiramos profundamente, saboreamos ese oxígeno, grabamos todos nuestros deseos en ese oxígeno y cuando exhalamos, enviamos ese aliento sagrado de vida al universo con todas nuestras peticiones para que el niño Dios las devuelva cumplidas. Feliz festividad, que disfruten en familia, que su niño interno renazca y esté muy feliz, que se conecten en amor, en armonía y que estemos en perfecta gratitud. Recordemos, inhalamos, impregnamos nuestros deseos y sentimos como ese oxígeno recorre todo nuestro cuerpo y luego exhalamos enviando ese deseo sagrado al niño Dios. Gracias, gracias, gracias. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.